Música Buenas tardes, soy vuestra profesora de yoga y vamos a continuar con las clases de yoga a través de diferentes audios que estoy preparando para que los podáis escuchar y así dar continuidad a la práctica de yoga desde vuestro hogar Deseo que todos estéis bien Os imagino a todos llenos de salud, llenos de paz, llenos de alegría Vamos a empezar la práctica de yoga con el mini saludo al sol Estamos de pie Nos ponemos de pie Estamos en postura de observación Los pies están paralelos El pecho está abierto Los hombros relajados La columna vertebral bien realineada Sentimos la respiración Y desde esta posición de observación Vamos a realizar la práctica del mini saludo al sol Sin moverte Primero inhala Y al exhalar juntamos las palmas de las manos Inhalando Elevamos los brazos Nos alargamos al cielo Y al exhalar Vamos bajando los brazos El tronco Vamos flexionando el cuerpo Y las manos tocan el suelo Ahora Lleva la pierna derecha hacia atrás Y nos quedamos quietos En la postura del corredor Ahora Llevamos la pierna derecha hacia adelante Y con las manos apoyadas en el suelo Nos quedamos en la postura de flexión Inhalando Elevamos los brazos Nos alargamos al cielo Y al exhalar Los brazos bajan a los lados del cuerpo Y nos quedamos quietos En postura de observación Volvemos a repetir Sin moverte Primero inhala Al exhalar Juntamos las palmas de las manos Inhalando Elevamos los brazos Nos alargamos al cielo Y al exhalar Flexionas Y las manos Tocan el suelo Inhalando Inhalando Pierna izquierda Atrás Nos quedamos quietos En la postura del corredor Ahora Llevamos la pierna Izquierda Hacia adelante Y nos quedamos quietos En flexión Inhalando Inhalando Elevamos los brazos Nos alargamos al cielo Inhalando 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 Bajamos los brazos A los lados del cuerpo Nos quedamos quietos En postura De observación Inhalando Vas a continuar A tu ritmo Y lo vamos a repetir Seis veces más Cuando termines Te tumbas Y te relajas Inhalando 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 Gracias. 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 Ahora vamos a continuar con la respiración. Vamos a permitir que la respiración fluya. La respiración suave, la respiración agradable. Respiramos de forma consciente dándonos cuenta del acto respiratorio. Gracias. 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 Y ahora vamos a poner las manos en el abdomen y vamos a sentir como al inhalar el abdomen se eleva y como al exhalar el abdomen desciende. Concéntrate en el movimiento del abdomen y sigue sintiendo como al inhalar el abdomen se llena, se eleva y como al exhalar el abdomen se vacía y desciende. Sigue respirando abdominalmente. Y vamos a sentir como la respiración abdominal nos ayuda a eliminar la ansiedad. La respiración abdominal nos calma y nos relaja. Siente como la respiración abdominal. En ese movimiento que se produce en el abdomen, al inhalar y al exhalar, siente como la respiración abdominal, masajea los órganos internos permitiendo que el hígado se descongestione y que la vesícula iliar pueda descargar la bilis en el momento oportuno con más facilidad y de esta forma prevenir la formación de cálculos. El vaso, el estómago, el páncreas y todo el tubo digestivo son masajeados y tonificados. Con la práctica de la respiración abdominal vamos a ir sintiendo como la respiración como la respiración va siendo más amplia más cómoda más relajante ahora continúa respirando respirando abdominalmente tomando consciencia de como la respiración abdominal te beneficia previniendo previniendo la enfermedad y mejorando la salud continúa tu ritmo no 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 vamos a continuar de pie. Estamos en postura de observación, los pies están paralelos, el pecho abierto y los hombros relajados. Observamos que la columna esté bien realineada. Ahora, desde esta postura de observación vamos a realizar la postura de flexión. Para ello, al inhalar vamos a elevar los brazos hacia el cielo, nos estiramos y nos alargamos hacia el cielo. Y al exhalar vamos flexionando el tronco, vamos bajando hacia el suelo y una vez que estamos flexionados en la postura, al inhalar elevamos los brazos, nos vamos elevando y volvemos a alargarnos y a estirarnos hacia el cielo. Al exhalar bajamos los brazos a los lados del cuerpo y nos quedamos en la postura de observación. Hacemos una pausa que consiste en inhalar y en exhalar. Volvemos a repetir, inhalando elevamos los brazos, nos alargamos al cielo y al exhalar vamos lesionando, bajando el tronco, los brazos hacia el suelo. Vaciamos totalmente y al inhalar vamos elevando el tronco, los brazos, nos alargamos hacia el cielo y al exhalar los brazos regresan a los lados del cuerpo. Nos quedamos quietos, hacemos una pausa que consiste en inhalar y en exhalar. Volvemos a repetir, inhalando elevamos los brazos hacia el cielo, hacia el suelo. Vaciamos todo el aire, inhalando, elevamos los brazos, nos alargamos hacia el cielo. Vaciamos hacia el cielo, nos estiramos y al exhalar los brazos bajan a los lados del cuerpo, nos quedamos quietos. Hacemos una pausa que consiste en inhalar y en exhalar. Volvemos a repetir, inhalando elevamos los brazos, nos alargamos al cielo, al exhalar vamos flexionando todo el cuerpo, vamos bajando, vamos bajando hacia el suelo, vaciamos totalmente, inhalando elevamos los brazos, elevamos los brazos, vamos elevando todo el cuerpo, nos estiramos hacia el cielo y al exhalar nos quedamos quietos en la postura de observación. Hacemos una pausa que consiste en inhalar, que consiste en inhalar y en exhalar. Y ahora ya la última vez, inhalando elevamos los brazos, nos alargamos al cielo y al exhalar vamos flexionando, vamos bajando hacia el suelo, nos quedamos quietos en la postura de flexión y mantenemos la postura, respiramos respiramos en la postura, mantén y respira. y ahora suavemente, despacio, lentamente nos vamos inclinando. incorporando, nos vamos ir yendo, nos vamos elevando y al exhalar regresamos a la postura de observación. Observa y respira. Continuamos de pie, ahora vamos a realizar la postura de inclinación lateral. Desde la postura de observación, donde estamos con los pies paralelos y los brazos a los lados del cuerpo, lo que hacemos es abrir las piernas en la medida que tú sientas y ahora al inhalar vamos elevamos el brazo izquierdo hacia el cielo, elevamos el brazo hacia la vertical y al exhalar nos inclinamos hacia el lado derecho. Regresamos al eje central, bajamos el brazo y elevamos el brazo derecho, nos alargamos hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo. Regresamos al eje central, bajamos el brazo y repetimos elevando el brazo izquierdo hacia el cielo, me inclino hacia el lado derecho, regreso al eje central, bajo el brazo. Regresamos al lado izquierdo hacia el 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 lado izquier derecho, regreso al eje central, bajo el brazo, elevo el brazo derecho, me inclino al lado izquierdo, regreso al eje central, bajo el brazo, elevo el brazo izquierdo, me inclino hacia el lado derecho y ahora me voy a quedar quieto, me voy a mantener en la postura de inclinación lateral, no nos movemos, mantén y respira. Suavemente, regresamos al eje central, bajamos el brazo y repetimos con el otro brazo, ahora es el brazo derecho, al inhalar elevamos el brazo y al exhalar nos inclinamos hacia el lado izquierdo, mantén la postura y respira. Suavemente, volvemos al eje central, bajamos el brazo, volvemos al eje central, bajamos y regresamos a la postura de observación, donde observamos las sensaciones que hemos experimentado. Continuamos de pie, seguimos en la postura de observación y ahora vamos a realizar la postura del triángulo, abrimos las piernas, al inhalar ponemos los brazos en cruz, al exhalar la mano izquierda puede tocar la rodilla derecha o el pie derecho, inhalando, brazos en cruz, al exhalar la mano derecha puede tocar la rodilla izquierda o el pie izquierdo, inhalando, brazos en cruz, y así, a tu ritmo, vas a continuar hacia un lado y luego hacia el otro, continúa. Continuamos. 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 Agora, vamos a quedarnos con la mano izquierda sobre la rodilla derecha o el pie derecho, como tú prefieras, y nos vamos a mantener quietos en la postura de observación. Mantén y respira. Suavemente cambiamos de lado. Ahora es la mano derecha que dejamos sobre la rodilla izquierda o el pie izquierdo y nos mantenemos en la postura. Mantén y respira. Suavemente deshacemos la postura. Regresamos a la postura de observación. Respiramos profundamente. Bien, vamos a continuar con la postura del héroe. Estamos en la postura de observación. Los pies están paralelos y abrimos el pie izquierdo a 45 grados y damos un paso con la pierna derecha. Dobla la rodilla derecha y una vez que ya hemos doblado la rodilla derecha, elevamos los brazos, abrimos el pecho y nos mantenemos en la postura del héroe. Respira profundamente. Respira profundamente. suavemente deshacemos la postura regresamos a la postura de observación hacemos unas respiraciones repetimos del otro lado vamos ahora a abrir el pie derecho a 45 grados y damos un paso con la pierna izquierda dobla la rodilla izquierda y desde esta posición vamos a elevar los brazos vamos a abrir el pecho y nos mantenemos quietos respirando profundamente vamos a abrir el pecho vamos deshaciendo la postura suavemente y nos quedamos quietos en postura de observación y ahora vamos a vamos a pasar a la relajación final adoptamos una postura cómoda y relajante que nos permita sentirnos bien y vamos a respirar vamos a respirar vamos a respirar de forma consciente vamos a respirar vamos a respirar el sonido y vamos a permitir que el sonido penetre en lo más profundo de nosotros mismos respira respira el sonido deja que el sonido te inunde y te llene respira el sonido respira la luz del sonido y llénate de su luz respiro el sonido y me lleno de la luz del sonido así es la luz me inunda y me llena respiro el sonido respiro el sonido y me lleno de la luz del sonido así es y 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